Sí, hoy estamos con el cierre de inscripción y ya en un ratito arrancamos con el sorteo y bueno, ya el martes que viene arrancamos con el torneo, así que esperando toda la gente que sabe venir a concurrir al Zabalito, que gracias a Dios es mucho. Aproximadamente, sabemos que todavía hay algunos equipos por confirmarse, pero ¿qué número es el que van a manejar para este año? Y el número es más o menos aproximadamente el mismo del año pasado, unos 55, 56 equipos son lo que van a estar anotados, lo que tenemos hablado por lo menos. Exactamente. ¿Este año qué categorías participan? Bueno, son siete niveles, la más chiquita son 2013-14 y hasta la 2007 que es la mayor. ¿Cuál de todas es muchas veces la más convocada? La que más convoca son los más chiquititos, sin duda. Son, te vienen papás, tíos, abuelos y la verdad que son los que más por ahí te gusta ir a ver. Pero bueno, los 2007 ya están grandecitos, pero por ahí también es lindo verlos porque tienen por ahí un poco más de idea de juego, entonces bueno, también es lindo verlos. Todo se va a desarrollar en el Rogelio Fedele. Todo en el Rogelio Fedele, como ya acostumbramos todos los años, se van a armar cinco canchas, todo en modalidad fútbol 5, como el año pasado, que la verdad que nos dio un buen resultado, toda la gente quedó conforme y así que volvimos, seguimos con la misma forma de juego. ¿Por qué creen que gustó justamente esta modalidad? ¿Porque son más fáciles de armar los equipos? Bueno, el juego... Sí, es un poquito de todo. La verdad que para armar los equipos es más fácil, son menos chicos, se juega continuamente, hay mucho más juego, los chicos tocan más la pelota que jugando en cancha más grande, se hacen mucho más goles, el entrar y salir, los chicos juegan toda la noche, no es como antes que por ahí jugabas y cuando salías no podías seguir jugando, entonces el chico juega durante la cantidad de tiempo que dura el partido, juega todo el partido. Así que creo que en ese sentido fue un acierto de los profes, que son los que nos aconsejaron y bueno, seguimos con esa modalidad. Así que bueno, invitar a toda la gente para el próximo martes en principio. Exactamente, invitar a toda la gente para el próximo martes que arrancamos, va a ser martes y jueves, y bueno, dejarme agradecer a la municipalidad que siempre nos está dando una mano muy grande y a toda la gente que nos ayuda con este torneo. Son 12 ediciones, es a veces muy difícil de sostener. La verdad que sí, por ahí uno que está acá te parece que no fuera, pero cuando te pones a mirarlo son 12 ediciones y hay que sostenerlo. Así que bueno, muy contentos por eso y esperamos seguir adelante por muchas más.